¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chakran. Chicos, vamos a hacer un nuevo episodio de 7 días para morir, chicos. Y creo que se me está quedando acá algo del episodio anterior. Y aquí también hay más. Así que vamos a sacarlo, obviamente. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, perfecto. Vamos a darle, yo creo que un poco más todavía y luego ya eso nos tiramos para el costado y hacemos lo de siempre que es 3 en 3. Pero nos sirve porque, claro, queremos sacar más material y la verdad que para eso nos vamos a demorar bastante. Entonces ahora me voy a tirar para allá, 3 cuadraditos, o sea, 2 y mi tercer cuadradito. Esto obviamente lo voy a guardar porque es tiny. O sea, no este es aluminio, pero bueno, igual es bueno. Es aluminio. No sé para qué sirve, pero bueno, igual es bueno, supongo. 1, 2, 3. Y vamos a ir de vuelta por todo este camino hacia allá. Hasta que no veamos nada y ahí ponemos una rinternita y seguimos cavando completamente hacia allá. Tenemos 26 experiencias. Que no es mucho, la verdad, pero... O sea, sí es bastante, pero acá tendríamos que minar, tal vez, diamante. Mira, fíjense que esa pica no pica eso, por lo menos. No sé si se dieron cuenta, pero la tiny no le hace efecto a ese bloque. La tiny simplemente sirve como para picar esto un poco más rápido, es más ágil que la piedra. Pero no es mejor que el iron, o sea, que el hierro. Así que bueno, vamos a seguir usándola de todas maneras. Vamos a gastarlas todas las que trajimos. Aunque igual es un material que no utilizamos mucho, la verdad. Y hacer armaduras de él no es lo mejor. Ya nos dimos cuenta que la durabilidad, bueno... La durabilidad igual es 200. Y esta es 250 y 1, este es un poco menos. Un poco menos nada más. Que no es tan, tan, tan menos. Un poco nada más. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Estoy un poco callado porque estoy concentrado tratando de minar esto. Y aún no hemos encontrado diamante. Ah, 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 me acabo de equivocar. Miren lo que acabamos de encontrar. Entonces voy a picar de costado un poco. Realmente esta fórmula es la mejor. Siendo que este es un survival muy, muy difícil. Ya lo han visto en el pasar de los episodios. Y justo hemos llegado a la zona donde... Donde... Digamos empezar a cargar un nuevo agujero. Entonces... Estoy un poco rompiendo aquí para ver si es que hay al costado. O hay allá. Que vemos si se dan cuenta no hay. Entonces... La idea es un poco descartar que la beta esté... Se haya ampliado, ¿no? Si la beta se amplió... Podría haber un poco más. Pero bueno, no hay. Así queda lo mismo. Esto lo voy a tapar también. Eh... Eso... Lo voy a tapar ahí. Y vamos a sacar el preciado diamante. Fíjense que arriba sí hay. O sea, aquí hay más beta de diamante. Yo quiero saber si es que hay en los costados. Me parece que esta beta es la beta más grande que hemos encontrado. Me acuerdo que la última fue de 5. Y esta... Ya vamos 3. Entonces parece que sí. Esta es la beta más grande que hemos encontrado. O sea, es una beta de 6 diamantes. O sea, uno más que la beta antigua. Entonces voy a separar igual y bloquear esto porque... Quiero saber... Que pasadizos fue los que hice. O sea... Para no perder... Eh... La orientación de lo que estoy haciendo. Entonces acá sería 1, 2, 3. O sea, en este. Y estamos en el piso 11, fíjense. Y vamos a poner una linterna ahí. Y vamos a continuar con nuestra búsqueda de diamantes. Entonces ya hemos encontrado... Por lo menos debemos tener... 10, por lo menos. O un poco más a lo mejor. Pero no ha sido tan malo tampoco. La búsqueda no ha sido tan mala. O sea, me parece que... Por lo menos ahora... Fíjense, los voy a mostrar. Siguen en hard. O sea, en difícil. Súper difícil. Que es la opción más... Más complicada de todas. O sea, no hay... No hay más fuerte que eso. Y... Aún así hemos tenido... En cierto modo suerte. Aunque pasamos mucho tiempo sin encontrar diamantes. Fue frustrante la verdad. Pero... Pero ya últimamente hemos estado encontrando. Entonces tampoco ha sido tan 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 malo. O sea, no... No veo que haya sido tan 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 malo. ¿No? Se han encontrado... Y... Seguimos sacando cobre. Que es lo importante. Aunque también necesitamos cobre. Obviamente. Sin cobre no funciona la cosa. Entonces... Mientras que sacamos... O sea, o mientras que buscamos diamante. Vamos encontrando cobre. Y eso es genial. Si nos podríamos ir con 40 o 50. Mejor aún. ¿No? No, no cobre. O hierro, chicos. Es hierro. Si nos podemos ir con 40 o 50 bloques. Paga totalmente. Esta búsqueda. Y... No sobra obviamente para seguir cazando afuera. ¿No? Que ya sería ir al otro dungeon. Que ya es un poco más difícil. Ehm... Definitivamente es un poco más difícil. Pero... Hay que tentar la muerte para poder crecer. Así que no hay otra más que hacer que tentar la muerte. Como para poder pasar o avanzar. Lamentablemente es así. Así que no hay nada que podamos hacer. Aquí lo que hacemos es... Simple y llanamente tratar de encontrar algo de diamante y de hierro. Probablemente estos episodios yo creo que para ustedes sean los peores. No, no sé si los peores. Pero habrá gente que los verá. Habrá gente que no. Ehm... Pero es parte de la supervivencia. Así que... Hay que hacerlo sí o sí. ¿No? No me voy a saltar todo esto porque... Lo tengo que hacer. Si no, imagínense. Me salto un video y aparezco con 500.000 diamantes. Ustedes dirían... O sea, y eso no es... ¿Qué hiciste? O sea, hiciste trampa. Yo no quiero que suceda eso. Ehm... Lo que sí hice, o sea, que fue saltarme un poco la búsqueda... De... ¿Cómo se llama esto? De la piel. Porque eso sí fue un poco más complicado y más engorroso. Entonces no quise... Meterme mucho en eso porque mostrarles todo eso sí que me demoré mucho. Me demoré muchísimo y la verdad que... Eso sí era como medio aburrido empezar a caminar. Y me encontré... O sea, encontré un stack que es bastante. Encontré un... Un pueblillo de animalitos. Y ahí lo saqué. Un, dos, tres. Pero igual me costó. O sea, hemos estado muchos episodios tratando de encontrar o buscar. Y nunca íbamos en el cloud. Siempre fue como que no encontramos, no encontramos, no encontramos. Solamente encontramos creo que en un episodio un poco. Así que... Bueno, ya haber encontrado es fabuloso. Ahora la verdad que no necesitamos tanto. Porque ya tenemos las bibliotecas hechas. Y ya estamos en... Ya llegamos al nivel 30. O sea, de la mesa de crasteo. Ahora solamente falta juntar la experiencia. Para empezar a mejorar nuestras armas. Que para eso aún falta mucho. O sea, ya lo estamos haciendo. Pero aún estamos recién partiendo. Para tener las mejores armas. Y armaduras, obviamente. Pero nos va a costar bastante tiempo. No creo que sea fácil. Esa casa, por ejemplo. Que donde... Que hemos ido... No me acuerdo en qué episodio, la verdad. Pero hemos ido a una casa donde estaba llenísimo, llenísimo, llenísimo. De monstruos. O sea, realmente era dificilísimo. Ni siquiera podía entrar. O sea, lo único que pude hacer fue matar algunos spawners de la entrada y de los costados. Que fue lo único que pude hacer. Y me costó muchísimo. O sea... Aún me acuerdo. Y realmente esa casa como que da mucho miedo. Porque... No es fácil, o sea. Es muy difícil, de hecho. Entonces... Eso lo hace más interesante. Entonces ya fíjense. Tenemos 35 de cobre. Oh, me equivoqué. Y ya encontramos diamantes. Así que... No estamos mal. Podríamos terminarnos estas picas y ya volvernos. O sea... Y acá encontramos más cobre. O sea, más cobre. Me da con cobre, no sé por qué. Me da con hierro. No sé por qué siempre me confundo y digo cobre. Pero en realidad es hierro, chicos. Entonces, podríamos encontrar más hierro. Entonces acá es genial que hayamos encontrado más hierro. Vamos a sacar todo el hierro. Ya llegamos a los 40 bloques. Y creo que ya tenemos un stack de hierro. Para poder reparar las armaduras y todo. Pero si se dan cuenta, la experiencia que se gana acá no es mucha. O sea... A pesar de que encontramos diamantes y todo. La experiencia que se gana no es tanta. Yo creo que más ganamos matando monstruos. No voy a sacar esos bloques porque no me sirven de nada. Zafir. Esto sí me puede servir, yo creo. Y esto sí me dio bastante experiencia. El Zafir me dio 5. El Zafir me dio un poco de experiencia. Y... Yo quiero revisar algo, chicos. Ya, sino que quería ver dónde estaba Zen. Y Zen está durmiendo. Así que no hay problema. No lo escuchaba hace mucho rato. Entonces como que me preocupé un poquito. Y dije... ¿Qué está pasando con él? Pero está durmiendo. Así que no hay problema. No le ha pasado nada. Y los Zulones generalmente duermen mucho. Así que es normal. Un, dos, tres. Vamos a seguir buscando mientras tengamos estas herramientas que hemos traído. Y el portal de Neter fue otro logro bastante grande también. Estuvimos bastante decepcionados en el principio cuando no encontrábamos los diamantes necesarios para hacerlo. Pero ya luego, bueno, empezamos a encontrar diamantes. No seguido porque no es seguido, o sea, de vez en cuando solamente. Pero ya que encontremos una vez es bastante bueno. Oh, oh. Me caí. Me he caído bastante fuerte, ¿eh? Pues como tengo bastante carbón, voy a poder gastar bastantes en porchas. Y la madera no es problema, así queda lo mismo. Que esa también era otra de nuestras trabas, era encontrar carbón. Pero me dediqué a sacarlo, así que no. Tampoco quise mostrar la búsqueda de carbón, porque tampoco es algo muy especial. Como que hubieron cosas que sí no quise irme a mostrar episodios de búsqueda de carbón. Porque también es muy aburrido, creo yo. No sé si es aburrido, pero porque a mí la verdad que Minecraft no me aburre, pero... Ustedes ya se dan cuenta de que después de 64 episodios, 63 o 60... Si no me gustara realmente no llegaría a tantos episodios, ¿no? O sea, no sé cuánto va a durar esta serie, la verdad. Vamos a seguir jugando esta serie hasta que... Yo creo que logremos las metas principales. Que aún falta, pues me gustaría... No sé si pelear contra el dragón del Nether, porque... O sea, no del Nether, sino del Ender, creo que se llama. Porque va a ser muy difícil juntar las perlas de... O sea, tendríamos que matar mucho a Zender. Y todo eso, entonces yo no sé si lo logremos. Pero... Aluminio. Pero vamos a intentar, ¿no? Uh, no me equivoqué. Lo primero es... Lo primordial es primero tener todo encantado. Una vez que tengamos todo encantado a nivel dios, se nos va a ser más fácil ya. Este es como lo primérito. Esto es para ese igual falta bastante. Entonces... Vamos a darle. Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle. Ahí yo vi... Ya, vi cobre, así que... Ah, me da con cobre. Vi hierro. Me da con decir que es cobre. No sé por qué. Unas cobre. Y... Aún me queda una herramienta, así que aún podría seguir. No voy a contar las herramientas de hierro porque las herramientas de hierro es otra cosa. No nos voy a contar. Las voy a dejar ahí. Por el momento, claro, no las voy a contar. Antes de usar herramientas de hierro, pero desde que me di cuenta de que puedo usar el Tiny Ass para algo, el mejor grupo Tiny. Y me ahorro el hierro, ¿no? Y me ahorro el hierro, ¿no? Simplemente. Pues esta es la última herramienta, así que... Ya después nos salimos un rato a matar, eh... No sé si al Dungeon realmente, probablemente esperemos la noche y juntemos los 30 de experiencia. Eh... Y vamos a encantar, obviamente, un libro. Y yo creo que es lo que vamos a hacer probablemente. Entonces esto es Lapis Lazuri. Y aquí encontramos más hierro. Vamos a ver si es que detrás de este Lapis Lazuri hay hierro. Y acá hay más hierro. No voy a sacar Redstone porque a mí, la verdad, que no me agrada el Redstone. Eh... Probablemente ustedes me podrán decir para que puede ser más útil, la verdad. Pero para hacer circuitos de Redstone hay que ser muy capo, la verdad. Muy bueno. Eh... Y yo no soy tan, tan pro. Para llegar a esos... Yo conozco gente que hace circuitos de Redstone increíbles. Pero yo no tengo tanta habilidad, así que por ahora no lo voy a usar. Por ejemplo, mi trampa debería funcionar. O sea, está totalmente oscuro. Debería de funcionar. Pero no funciona. Lapis Lazuri, ok. Esto es Lapis Lazuri. Como que parece diamante, en cierto modo, si se dan cuenta. Como que uno piensa a veces que es diamante, ¿no? Eh... Uh... Ya me pasé, chicos. Así que nada. Ya saben, suscríbanse, déjenme like. Comenten abajo el vídeo. Y ya saben que si les gusta el canal muchísimo. Pueden compartirlo. Sería genial que lo compartan, chicos. Eh... Me ayudaría muchísimo que lo compartan. Así que nada, chicos. Ya saben eso. Suscríbanse, comenten, dejen likes. Eh... Y si pueden, compartan el canal. Ya los veo pronto. Cuid...